La Declaración Ambiental de la Universidad Politécnica de 2014 ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno de esta institución universitaria. El documento, verificado por la entidad AENOR, contiene la revisión de las actuaciones ambientales que son publicadas y difundidas junto a los objetivos para su conocimiento por toda la sociedad. Supone la segunda renovación del sello EMAS. La segunda renovación son seis años, son cada tres años. Cada año subimos una auditoría de seguimiento y cada tres años la renovación. Y este es el segundo periodo de renovación y yo creo que eso es una gran noticia para la Universidad. Por otra parte, ha sido ratificado el Plan Ambiental de la Universidad Politécnica de Valencia para el año 2015. Cabe recordar que el Plan Ambiental, que es actualizado de forma anual, recoge los objetivos y metas previstos, una descripción de los medios y las responsabilidades y el calendario para lograr los fines establecidos. Los seis objetivos serían un objetivo de reducción de consumo energético en la Universidad Politécnica de Valencia, un objetivo de reducción del consumo de agua de pozo para riego, de utilización de agua para riego, un objetivo de reducción de desviaciones vinculadas a la gestión de los residuos peligrosos, un objetivo para fomentar la formación al profesorado para transmisión de temas de ambientalización curricular al alumnado, otro objetivo vinculado a la aprobación del Plan de Movilidad Sostenible en la UPV y un último objetivo de aprovechamiento del estiércol en granjas mediante vermicompostaje. Para mejorar el sistema de movilidad actual en el acceso a los campus de Alcoy, Gandía y Vera, se ha elaborado el Plan Estratégico de Movilidad Sostenible. Se han establecido 29 objetivos desde el 2015 hasta el 2020, porque la movilidad sí que es un aspecto que se debe trabajar a corto, medio y largo plazo, porque sí que es un objetivo, digamos, externo o transversal, no depende exclusivamente de la universidad, sino que hay que trabajar con otras entidades como es el ayuntamiento, consellería, diputación, empresas de transporte público, entonces estos objetivos hay muchos que son propios de la universidad, donde nosotros podemos mejorar lo que es, por ejemplo, hay un objetivo, por poner un ejemplo, de establecer una aplicación propia de compartir coche, ¿vale?, para la universidad, para los universitarios, que eso sí depende de nosotros, pero luego hay un objetivo que es establecer una mesa interadministrativa donde se trabaje de forma transversal con ayuntamiento, consellería, las empresas de transporte y entre todos podamos mejorar ese acceso hacia la universidad para que la gente deje de utilizar los transportes menos sostenibles. Tras su aprobación por parte del Consejo de Gobierno, se procederá a la difusión e implementación del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible a desarrollar entre 2015 y 2020.